No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente, lleva poca carga, nada te aferres, porque en este mundo, nada es para siempre, búscate una estrella, que sea tu guía, no oieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo, y todos los días. Yo soy David, también soy abuelo, y también estoy colaborando en la vez de mi abuelo. Empieza de nuevo, no dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo, grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte. Todo, y bueno, lo que esperamos, con muchas ganas. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. En la cual estamos reunidos hasta 30 abuelos, todos muy cancheros, muy lindos. Y lo estamos esperando, vamos a comer un rico cordillito, vamos a salir a hacer caminata, con el Félix, porque en la parte de Bailoche, en la montaña, todo, pues espérame. Chau, chico. Sé que pronto estaré en tu camino, sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 440, te envío las fotos cenando en Marbella, y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos.